La tecnología moderna ha hecho nuestras vidas mucho más fáciles y a menudo damos bastantes cosas por hecho, pero esto hasta que estamos atrapados en una situación en la que nuestros aparatos nos fallan o faltan y no nos queda otra que sobrevivir mediante nuestras propias habilidades y técnicas aprendidas a lo largo del tiempo. Es por eso que en este video te mostraré life hacks de supervivencia que quien sabe, quizás pueden algún día salvarte la vida. Por si no te enteraste, en unos días se van a sortear un par de tarjetas de Google Play entre todos los suscriptores. Para entrar al sorteo solo basta con suscribirte al canal acá abajo y listo. Los ganadores serán anunciados en mi Twitter y te deseo mucha suerte. 5 Life Hacks de Supervivencia Fogata en una lata Imaginemos que estás perdido en el medio del bosque y que luego de que por fin lograste hacer una fogata, si larga llover repentinamente, creo que sería algo desastroso y más aún sabiendo lo difícil que es hacer fuego en ese tipo de situaciones. Sin embargo hay una opción sencilla mediante la cual se puede mantener el fuego a salvo sin que el viento o la lluvia puedan apagártelo tan fácil. Para esto solo necesitarías una lata de gaseosa vacía y listo. Tras esto hay que cortar la lata unos 3 centímetros por debajo de la parte superior y la otra parte restante de la lata hay que eliminarle un poco de aluminio hasta que queden más o menos de este tamaño ambas. Lo único que queda por hacer es introducir dentro de una parte un poco del fuego que has generado y seguido a ello unir a ambas partes con un poco de presión. La parte que va a mirar para arriba tiene que tener algunos pequeños agujeros para que pueda entrar oxígeno y de esta forma el fuego quedará cubierto y podrás transportarlo de forma segura hasta que consigas un mejor lugar o hasta que la lluvia pare. Ataque de tiburón A ver, siendo sinceros, ante un ataque de tiburón no hay tantas chances de salir ganando, pero que mucha gente ha sobrevivido es una realidad. Se sabe que a ellos la carne humana no les gusta tanto, pero si se deciden en atacarte y estás vulnerable en medio del agua sin nada a mano, hay solo dos chances de que salgas ileso. La primera sería que pasar un milagro y el animal solo decida pasar junto a ti sin comerte. Y la segunda viene del truco que todos los estudiosos de tiburones recomiendan. Y es golpeándolo con tus puños o a patadas en la nariz, que vendría siendo la parte más sensible de los tiburones. Ataque de felinos Aunque es más probable que te impacte un rayo a que un león o tigre intente atacarte, nunca está de más estar preparado. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que los leones siempre mantendrán contacto visual, por lo cual es bueno nunca perderlos de vista. El siguiente paso que da un felino suele ser el de rugir, ya que es su forma de causar temor. Pero lo recomendado que se debe hacer ante el ataque de un león es levantar tus brazos y tratar de agrandarte lo más que puedas, y comenzar a hacer tanto ruido como sea posible, para que piensen que en verdad eres una amenaza para ellos. Sin embargo, no para todos los felinos esto funciona. Por ejemplo, en el caso de los leopardos, lo único que se puede hacer en el caso de verse frente a frente con uno, es quedarse inmóvil sin siquiera respirar, ya que son animales tan rápidos y ágiles, que con el primer movimiento que haga, ya están arriba todos. Sequía en el desierto El desierto posiblemente sea el terreno más duro para sobrevivir, ya que carece tanto de alimentos como de agua. Pero en el caso de llegar a estar perdidos en el medio de todo ese infierno caluroso, la mejor forma de hallar una fuente de agua es yendo en busca de plantas verdes. Cualquier tipo de pequeño gajo es suficiente. Eso quiere decir que en alguna parte muy cercana hay agua. Lo que queda es comenzar a excavar lo más que se pueda hasta que te topes con líquido. Por lo general siempre hay reservas de agua bajo tierra que abastecen a todas las plantas de la zona. Ataque de reno Puede que suene algo raro, sí, pero en el insólito caso de que alguna vez un reno intente atacarte, aunque no lo creas, la mejor opción para lograr salir con vida de esos gigantescos cuernos es trepándote un árbol. Por más pequeño que sea, será suficiente, ya que claramente no pueden treparlo y algo confuso les pasa por sus cerebros. Es como si se olvidasen de lo que estaban haciendo. Correr sería la peor opción ya que son sumamente rápidos, si luchar, mejor sacatelo de la cabeza. Si el video te gustó y te gustaría ver una segunda parte de Lifehacks de supervivencia, deja tu pedazo de sabrosón con me gusta acá abajo y suscríbete al canal para estar al tanto de todo y no perderte de nada. Chau. Chau. Chau.